Los raíles aquí los metían en algunos niveles para ir a distintas rutas y en otros pues para meter un poco de varias, podías ir corriendo o podías ir en el raíl, no era obligatorio ninguna de las dos cosas, pero aquí en los Sonic Nose tienes que ir esquivando los obstáculos pero al fin y al cabo es una línea recta, eso le quita libertad al juego, prefería poder moverme un poco para elegir la ruta que voy a usar, luego esto en el final supuestamente los ejércitos que hay en la pared deben ser los mismos que cuando están acribillando a Gerald Robotnik, al abuelo de Eggman, esto al final del vídeo, pero es un poco extraño como demonios, si lo ejecutan en el mismo momento, como demonios programó todo el art para que cayera y para mostrar el vídeo y todo esto, es un poco absurdo pues como todas las veces, las escrituras estas por lo visto eran lo de lo que se veía al final, cuando llegue al final ya lo mostraré, bueno mil en mis niveles favoritos, Metal Harbor, entre la música, el escenario, todo, es que es genial, los efectos son las gaviotas ahí, saltar con las gaviotas volando todo, que es de los más rápidos también, voy a intentar conseguirme los secretos, mientras voy, a ver esto para empezar, segundo, la vida y el robot de los 1000 puntos, uy va, y ahora voy a apagar las botas, vale, primer power up las light surfs para ir por los anillos, esta es otra de las cosas nuevas, no, 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 en el shortcut no ya estaba, pero tenías que cargarlo y era super lento, me ha costado otra vida, espérate, por aquí había algo, sí, chao este juego, metieron lo que metieron nuevo, que era el, yo ya me acordaré, bueno, lo de grindar nada más, porque lo de seguir anillos ya estaba en el 1 entonces, la verdad es que como tenías que cargarlo, es que no se usaba nunca lo de seguir anillos, aquí sí, aquí han metido un montón de cosas para utilizarlo, esto fue otra cosa, como alguien puede decirte el Sonic Adventure 1 es mejor que el 2 con los niveles de Big Decad, por el amor de Dios, eso sí que ya era inaguantable, si te pueden gustar más o menos los de Knuckles y los de Tails, pero lo de Big Decad, madre mía, bueno, voy a intentar, ah, llegar arriba, no, va, venga, hombre, nada, pues nada, ya no lo intento, por la parte de arriba ya nada, que mal, voy a tardar un montón de tiempo, de manera rango C o algo así, y esto no me he conseguido jamás en la vida coger todas las casulas, y si me empezaría ya me ha saltado una, míralo, me iba a conseguir salvo la primera, venga ya, tomas el pelo, me está troleando este juego ya un montón, perdón, si es que lo estaba viendo, estoy viendo qué pasó mucho más rápido. Otra vez, a lo mismo, hasta que no es de, a ver, voy a intentar darle ya más lo de correr Nada más, y el otro, la verdad es que solo tiene nivel C en correr, nadar y otra cosa, y volar, creo que era también nivel C de mierda, no tiene nada Así que le voy a dar lo de correr a este nada más, y al otro se va a llevar los restos Toma, hinchate, tú, correr, ven Nada, pues para ti Ah, no, fuerza, en fuerza tenía C, era nadar, correr y fuerza, me parece que era, pues te voy a hacer de fuerza tú Y a ti te voy a dar, esto me parece que tenía algo de correr Pingüino, que es más feo que pide, o pues para ti Míralo, mira qué belleza Que está mirando dentro de tu alma Eh, tú, loco de la vida Y el fénix, bueno, el fénix para el mío, al otro que le follen A ver, le doy un poco de comer, luego no me llore Esto para que no esté en medio Voy a subir por ahí Dejar los cascarones de huevo, los voy a dejar a la parte Para que luego voy a coger, pero los cojo Vale, a mí mismo, ahí no molestan Ya, ya habéis comido Vamos a seguir Una cosa que no tenía muy bien, es como que las voces se tapan unas a otras Empiezan a hablar a veces a la vez Y esto, pero bueno Creo que aquí pasaba Bueno, a mí me parece que estaba mal sincronizado, pero bueno Eh, 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 quita, quita I'm the coolest Claro que sí, hombre En este juego, porque en el resto, macho, te han crucificado Eh, que hiciera Oye Venga, a ver, dame la espalda Ya te dejo Te moras ya Hostia puta Se me pasa por vacilarle También está bien que Cuando has perdido lo así, es cuando sale un mochado a darte por el puñetero saco Para decirte, pues deberías hacer esto, deberías hacer lo otro No A partir del Sonic Heroes, creo que fue que estaban Tú estabas jugando tranquilamente Y todos los personajes estaban Soltando gilipolleces Pues deberíamos, no sé qué Oh, una ballena Oh, no sé qué Cállate, coño Ya lo veré yo O sea Ahora sí Sí, cuando fallabas Es cuando te daban pistas Que lo tenías que hacer Pero Estabas y los tíos hablando Y hablando Y hablando Y yo creo Joder, macho Callaos un poco Ah, vale Digo, no va a salir el vídeo Es que los niveletes únicos de esta juego estaban muy currados Estaban Y la música Sobre todo La música Te mete Totalmente Paso de vosotros Por arriba Ahora que tengo esto Uy Me gustaba Que la música Partidas Que me gustaban Tanto como el tema Principal O más Bueno, más no Porque es que Live and Learn Es Live and Learn Pero Pero es que Tengo muy buenos No sé que el turno También Pero este Más todavía Incluso si cabe Te pierdas Ahora voy a cogerme No sé si era aquí O más arriba Era más arriba Cogerme otro de los power ups Dios O mejor Voy a pasar de todo Voy a caerme A ver Robot Cápsula Cápsula Y hace Live Vale Esto era bastante inútil La verdad Es lo que estaba en el Sonic Adventure 1 Aunque ahora tarda menos en cargarse Que ahora lo voy a atacar A varios enemigos a la vez A ver si Había enemigos aquí arriba A probarlo No Dejalo Entonces atacabas A varios enemigos a la vez Como el Sonic Adventure 1 Ibas ahí Y llegaba a todos Pero lo malo es que había que hacer lo mismo Eso Para seguir también A los anillos Entonces No, no lo metieron nunca Aquí lo metieron Para unir cosas Eh, espérate un momento Espera ti Espera ti Chao Y ya que estoy Voy a meterme por aquí Aunque no debería Todavía poder meterme Pero Que lo hubieran pensado Esto la música Y ya está Que son las mejores A la venga Más animalesjos Y en el Sonic Unleashed ¿A quién coño se le ocurrió Lo de poner una mirilla Hacia el enemigo Estás apuntando Macho Pues Tú sabrás A quién le estás apuntando Pero es que cambiaron Cambiaron mucho el juego La época La partida de Sonic Unleashed Ya es otra Ya no Ya no es la época De Dreamcast La buena La dorada Mucho me han cambiado ¿Qué es que con la gilipollas? No estoy diciendo casi nada Al juego Solamente me estoy metiendo Con los que vinieron Después de este Es que a quién se le diga Lo que ha sido A ver Con el 20 aniversario El Sonic El Sonic Generations No está mal Pero es que Es que ya es Un juego tras otro Nada más que apelar A que los fans De Sega O de Sonic Apelar a los juegos antiguos Juegos antiguos Macho Pues haz un juego nuevo Que esté bien Estás nada más Que con los juegos antiguos Los juegos antiguos Si es que los juegos antiguos Estaban muy bien Pero es que luego Lo habéis cagado De una forma animal Pues sí Los Sonic Los Sonic de la Genesis O sea De la Mega Drive Están bien Son la hostia Y luego Los de Ladrincas También están bien Todos Pero es que A partir de este juego Yo no sé Que os ha dado Es que Oís nada más Que a los que critican Ciertas cosas Pero Luego Al fin y al cabo Casi toda la gente Ha visto Que haya leído Algo Dicen es lo mismo El Sonic Adventure 2 El último juego bueno En 3D De Sonic Es que el resto Unas cosas otras Ya no me convencen A ver tú Toma de correr ¿Qué os digo? Los nuevos Están bien En el En la Unleashed Que el Sonic Color No lo he probado Pero En la Unleashed Están bien Pero eso Tigo Que tengan que meter Un botón de turbo Y que sea tan 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 Lineal Que tú No pones nada Eso Lo haces bien O lo haces mal Para eso Si lo haces mal Volves al último checkpoint Y ya está No hay rutas inferiores Rutas alternativas Si lo haces mal Te mueres Y ya está A ver Habíamos quedado Que a ese Le iba a dar De fuerza ¿Verdad? Toma Pues ya No tengo más Que daros Pero si quiero Subiros una cosa Para que Mejoreis La mira Ya podía andar El El Héroe Vamos a Volar por los Aires de la isla Seguro que no hay Ningún herido It doesn't matter Now what happens I will never Give up the fight Long as the voices sigh Drives me to run and fight It doesn't matter Who is wrong And who is right If you fail ¡Gracias!